La plataforma MIPIM SMX es de la Secretaría de Economía para todas las emprendedoras, las micro, pequeñas y medianas empresas que están buscando oportunidades de negocio, que están buscando capacitarse, que están buscando consolidarse. Para nosotros es muy importante el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, no solamente porque en términos de la estructura empresarial de este país ellas representan a la mayoría de las empresas, sino también porque ellas son las que aportan la mayor proporción del empleo y porque vemos el gran potencial que tiene este sector, este tamaño de empresa en términos de crecimiento y de fortalecimiento para el mercado interno. Entonces, nosotros tomando en cuenta estos elementos es que empezamos a diseñar y a poner esta plataforma a disposición de todos los usuarios que estén interesados en crecer y en emprender.